Hola, ¿qué tal? Cordiales saludos a la respetable audiencia. Miércoles 19 de julio del 2023. Aquí con ustedes las noticias más destacadas durante las últimas horas. Les presentamos un informe. Accidente aquí en los linderos de Venecia. Terrible. En este momento. Fue una trágica noche de emergencia para el olvido. Muy triste y dolorosa. Hasta la morgue del cementerio general del Cantón Milagro. Aquella noche llegaron decenas de familiares. De tres humildes ciudadanos que perdieron la vida de manera espantosa. Sobre la calzada quedaron sus cuerpos fraccionados. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se dieron los lamentables hechos? Por eso acudimos con el oficial de la OIAC. Especialista en Investigaciones en Accidentes de Tránsito. Teniente Osvaldo Montenegro le saluda. Subjefe de la OIAC Milagro. Lastimosamente, estimado Julio, el día sábado 15 de julio del 2023, a las 22 horas, la central de radio nos reporta un accidente de tránsito en el cual hay tres personas fallecidas. Nuestro personal capacitado llega in situ, pone a cadena de custodia todos los elementos recabados. La información es levantada acorde a los protocolos establecidos. Nos topamos con un accidente de tipología choque frontal excéntrico, en el cual un conductor es el señor Peralta Gilson Ariel, conductor de una motocicleta Pulsa. El otro conductor es el señor Ángel Romero, conductor de una motocicleta TBS Sport, color rojo. Acorde a la geometría vial y a la inspección técnico ocular realizada, tenemos que la red estatal es un carril de circulación para cada sentido. Es decir, la tipología es choque frontal excéntrico. Para que se origine el accidente es porque uno de los dos conductores invade el sentido contrario de circulación. Del estudio revisado, acorde a la inspección, tenemos que existe doble línea continua. Es decir, ninguno de los dos conductores tenía que hacer ninguna maniobra, no puede hacer, mejor dicho, una maniobra ya sea de adelantar o de rebasar. El accidente fue en la vía Naranjito hacia Roberto Estudillo. Se trata 15 metros aproximadamente de la entrada a Los Linderos, kilómetro 46 como referencia. Fueron las imágenes de videos pisionados segundos después de ocurrir la tragedia, todo lo que se dijo en la macabra y terrorífica escena. No, 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 no. No, 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 no. Hay videos que se han hecho virales, podemos observar las fracturas cráneoencefálicas que hay en las personas involucradas en el accidente de tránsito. Use el CAS como logado de seguridad. Otro requisito, cumpla, cumpla con las leyes establecidas en el reglamento. recordemos que en una curva al entrar o a salir de una curva el reglamento nos establece una velocidad prudencial de 50 kilómetros podemos observar aquí que hay personas fallecidas incluso desmembradas sus partes humanas está vinculado al factor velocidad en otro caso nuevamente la policía del cantón naranjal logró recuperar de mano de organizaciones criminales armamentos de grueso calibre un arsenal poderoso como si fuera para una guerra la subzona del guaya 5 presentó hoy una rueda de prensa en el cantón milagro y también a tres detenidos que estarían involucrado en el presente hecho sí que el día de ayer 18 de julio aproximadamente las 11 horas 30 en el cantón naranjal servidores policiales tanto las personas huayas como el personal de ley nacer en respuesta a los hechos violentos perpetrados en el distrito naranjal mediante el adecuado y oportuno tratamiento de la información obtenida mediante la correcta orientación del esfuerzo de búsqueda ejecutó un allanamiento a un inmueble ubicado en el cantón naranjal con el apoyo táctico del grupo especial del grupo de operaciones especiales y la unidad de mantenimiento del orden obteniendo como resultados en este allanamiento la aprehensión de tres ciudadanos el primero santiago b con antecedentes registra cinco antecedentes por diferentes causas tanto por tentativa de homicidio por robo por delincuencia organizada a ciudad ilícita y tendencia y porte de armas de fuego la segunda prendida greisa pg no registra excedentes y el tercer ante el tercer detenido santiago a no registra excedentes producto de este allanamiento de productos de trabajo se logró la incautación de dos armas de fuego tipo fusil asimismo dos armas de fuego tipo escopeta un arma de fuego tipo revólver 40 cartuchos calibre 556 16 cartuchos calibre 38 16 cartuchos calibre 20 un sismo de magnitud 6.5 en la escala de richard y con epicentro en las aguas de las costas se registró ayer martes según reportó el servicio geológico de los estados unidos en el salvador y también sacudió a las ciudades de guatemala honduras y nicaragua el sismo tuvo una profundidad de 69,7 kilómetros las autoridades no reportaron por el momento ni víctimas ni daños materiales usuarios en redes sociales reportaron que en algunas zonas se ha cortado la energía eléctrica los delitos de robos de carros van en aumento y en aceleración la ciudadanía debe tomar todas las precauciones aquí en milagro no dejando su coche fuera de casa en ningún lugar inseguro el 7 de julio ocurrió en las calles 24 de mayo y mandaví quedó grabado por las cámaras de seguridad y en la que se observa un auto negro como sospechoso sería el mismo que hoy 19 de julio se llevara una camioneta color rojo y casi a la misma hora 3 y 25 de la madrugada tal y cual parecido al mismo modus operandis donde se baja un tipo de contextura gruesa así que mucho ojo con la banda del auto negro ojo con la banda del auto negro